Los padres de niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista de la ciudad de Macas, sintiéndose ignorados por las autoridades y también excluidos del sistema educativo local, con el objetivo de generar conciencia en la sociedad en general, organizan un evento de capacitación sobre derecho a la educación a este grupo humano, injustamente marginado en escuelas y colegios. En el lanzamiento promocional se expresaron de la siguiente manera. La bienvenida que tenemos a cargo de Ninfa González. Mi nombre es Ninfa González y a nombre de todos y cada uno de los miembros de ASONEMS, les doy la más cordial bienvenida. El significado de ASONEMS es Asociación Neurodiversa de Morona Santiago. Somos aproximadamente un grupo de 85 familias con niños con diferentes discapacidades o con capacidades especiales, como lo son el espectro autista, como lo son Asperger, déficit de atención, parálisis cerebral, hidrocefalia y muchas más. En este grupo somos una familia que abarcamos todas estas necesidades. Empezamos hace aproximadamente dos meses. Hemos tenido gran acogida en la provincia en general. Tenemos miembros de MACAS, de Sucúa, de Méndez y todos están bienvenidos a formar parte de esta familia. El día de hoy estamos aquí para hacerles la invitación a este evento. La intervención de Carlos Amaniego, quien expone la problemática que existe alrededor de este tema a nivel local y provincial. Este evento que hemos preparado nosotros para no solo las familias, sino también para las personas que de cierta manera están vinculadas con nuestros niños. Ya que en Morona Santiago cada día se va denotando un poco más que dentro de los círculos familiares existe alguna persona con este tipo de trastorno, como es el TEA y otros más que están relacionados. En base a eso nosotros hemos visto la necesidad de irnos organizando. Ya que nuestros niños requieren terapias, para ellos podría desenvolverse mejor en la sociedad. Sin embargo, el costo de esas terapias es bastante alto. El tema de acceso a la educación es complejo debido a que nuestros profesores, en muchos de los casos no cuentan con la preparación suficiente o con las capacitaciones que ellos necesitan para poder trabajar con nuestros niños. Entonces nosotros queremos brindar un espacio en donde se coge y se les dé estas capacitaciones a los profesores, pero también a los padres de familia, para que ellos entiendan que nuestros niños tienen el derecho. Ellos tienen que acceder a una educación normal, tienen que asistir a clases e integrarse poco a poco a la sociedad. Lamentablemente, en la ciudad en donde nos desenvolvemos, el tema de las terapias es bastante alto el costo, debido a que nos contamos con profesionales, uno, y dos, debido a que en su mayoría los profesionales trabajan en el área privada. Y en el sector público solo tenemos por el momento el apoyo del CEFAS, que tiene terapias. Sin embargo, por el gran número de niños que requieren esas terapias, la atención realmente es mínima. Entonces, claro, siempre agradecemos a este tipo de instituciones que nos dan el apoyo, pero se requiere un poco más. Igual en el plano de salud, por ahora nosotros no contamos con una estadística. Eso se debe a que para las valoraciones de nuestros niños no hay en el sector público quien nos ayude con las valoraciones, por lo que nos toca recurrir a las entidades privadas. Entonces, muchas veces las familias ya cuentan con la valoración, pero inicia otro paso para la obtención del carnet de discapacidad. En el momento de obtener el carnet de discapacidad, aquí en Morona tampoco existe un profesional que pueda acoger y entender esas valoraciones que ellos tienen. Entonces, generalmente tiene que pasar un tiempo para que se logre obtener. Esto nos genera que no logremos tener por el momento una estadística real en la provincia. Pero como les dije al inicio, sin embargo, nosotros que vivimos en este tema, en el día a día vamos a encontrar un padre de familia, una madre, un vecino, un amigo, alguien que tiene dentro de su círculo una persona con discapacidad. Es por ello que nosotros resaltamos la importancia de generar este tipo de eventos en el que se vaya concientizando a las personas, entendiendo que cada día hay más niños que tienen estos trastornos y que requieren adaptarse a la sociedad, que requieren que la sociedad sea incluyente con ellos. Igual en el tema educativo, necesitamos igual que los profesores sigan capacitándose, porque a veces nos topamos con que los profesores tienen la voluntad de trabajar con nuestros niños. Sin embargo, en el tema ya del trabajo en sí, no entienden cómo ellos o cómo se debe trabajar personalmente con cada uno de los niños. Y nos pasa tanto en entidades públicas como privadas. Es por ello que nosotros hemos decidido organizar este evento para abrir la puerta a todos. Entienden que es un evento también gratuito y esperamos que tenga acogida. Queremos hacer la cordial invitación a este evento, como ya lo manifestaron, en el Teatro Municipal. Es totalmente gratuito el día jueves, 17 de agosto. El objetivo de esta conferencia que queremos nosotros aportar, nos basamos en… Les voy a compartir un bonito pensamiento que dice que el conocimiento es poder. Tómese el tiempo para educar siempre a alguien sobre el autismo. No necesitamos defensores, nosotros necesitamos educadores. Y dentro de los educadores están los maestros y los miembros de la familia. Queremos generar el espacio donde se brinden conocimientos de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes con autismo para que se capaciten en lineamientos generales los maestros para trabajar con los niños en lo que se refiere a la educación en las escuelas y colegios. Los expositores tenemos como invitado al abogado José Vladimir Andosilla, que es el presidente de la Asociación de Padres y Amigos de Apoyo en la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo, que es APADA. En el Ecuador, organización con 10 años de vida sin fines de lucro y en busca de apoyo mutuo para capacitar, emprender y ayudar a nuestros hijos. También tenemos la intervención de dos personas de aquí, de nuestra zona, que es el magíster José Chacón, que nos va a hablar sobre el tema muy importante, que es la preparación del ambiente escolar y el reto del inicio del año lectivo, tanto para los padres de familia como para los maestros. Y también tenemos a la magíster Daniela Flores, que el tema que nos va a dar ella es gestión y crisis de manejo de estrés de los niños en las aulas escolares. Como dijimos, el evento es totalmente gratuito y esperamos que todas las personas, todos están totalmente invitados y que nos acompañen en este camino que estamos empezando nosotros como padres. Para mí y para nosotros es un placer poder invitarles y poder haber creado este espacio de información para que de alguna manera nos capacitemos todos, para que de alguna manera también se enteren de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestra vivencia día a día. Y que en cada momento necesitamos nosotros tener el respaldo de un profesional para poder guiar a nuestros niños. Por eso nosotros a este evento creemos la necesidad de que estén presentes todos los educadores. En vista que estamos a puertas de inicio del año escolar, las crisis, los que ya hemos tenido con los niños, pues han sido bastante difíciles de manejar, por lo que es importante que los educadores estén presentes. No solo los que son directamente tutores de los niños, también los demás, porque al hacer comunidad estamos creando un espacio seguro para ellos, no solo para ellos, un ambiente de paz, de tranquilidad, también para los profesores, porque mientras más enterados estén de la problemática o de cada uno de los comportamientos de nuestros hijos, será más fácil que ellos también nos puedan ayudar. Básicamente es por el inicio de clases, pero ya de forma general es una invitación a la comunidad, es una invitación a conocer, es una invitación a saber y es una invitación a compartir con nosotros ese día, con nuestros hijos y en realidad con los especialistas que están preparados, quienes nos van a guiar y quienes nos van a dar, tanto a padres como a profesores, a autoridades, una guía para todo el proceso que empieza, digamos, en esta etapa. Nosotros ahora recién estamos empezando, pero creemos que hemos dado un paso gigante para poder visibilizar nuestras necesidades y también visibilizar, digamos, nuestro agradecimiento hacia todas las personas que nos han abierto sus puertas, tanto autoridades, los mismos padres de familia y los terapeutas y los profesores. Y realmente invitados todos para el día jueves 17 a las 10 de la mañana a compartir con nosotros este importante evento, más que todo de aprendizaje. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.